Esta se colapsa y va a dar a lo Estar ustedes en este momento con toda la actividad a contrarreloj ¿Tienen ustedes comunicación con los mineros que se encuentran en este momento atrapados? No, no se tiene ningún contacto hasta este momento Por eso es porque estamos llevando a cabo ahorita esos trabajos De entrecar todo el agua que se encuentra dentro de lo que es esta mina, Pepe Nos comentaba Magda Guardiola hace un momento que según las primeras investigaciones Las preliminares, los indicios señalan que el accidente pudo deberse al desbordamiento e inundación en la mina Sí, así es En la parte de arriba, Pepe, puedo decir que es un tajo el que se encuentra en la parte de arriba Por las fuertes precipitaciones que hemos tenido en las últimas 48 horas Se llena y se colapsa ese tajo Y va a dar a lo que viene a ser esta mina Que como bien dices, es una línea de arrastro de carbono Salario libre como pueden ser los estadios de fútbol, las plazas de toros al 50% Clases grupales en gimnasios, congresos y convenciones Y el 21 de junio, si sigue a la baja También hablar de eventos de entretenimiento en estados cerrados al 25% Por ejemplo, la lucha libre es uno que me viene aquí a la mente Y incrementar aforo en cines y teatros al 50% Siempre y cuando, Pepe, y esto lo tiene que tener claro el auditorio Siempre y cuando siga la tendencia a la baja y se mantenga en el tiempo Es decir, si la final del campeonato de fútbol hubiera sido 8 días después Se podría haber congregado un 50% de aficionados en el estadio Azteca Por ejemplo, se me ocurre Es correcto, y es un ejemplo bueno de cómo opera el plan de regreso de actividades de la ciudad Es un plan progresivo Empezamos, vemos con 25% de aforo en los estadios Si la gente está siguiendo los lineamientos Si vemos algún riesgo sanitario Y si sigue a la baja la tendencia Y no tenemos mayor problema en términos de la operación Pues podemos seguir incrementando Así será para el resto de las actividades Hasta el momento, todo el mundo queremos estar pronto En el cual podamos ya regresar a la normalidad Previa a la que teníamos antes de la pandemia ¿Qué pasa con las clases grupales, en gimnasios, los congresos, las convenciones? También el aforo va a ser limitado En tiempo y en cupo Es correcto, en términos de clases de gimnasios Lo que más nos importa de las clases de actividades grupales Desde clases de pilates, yoga, box Que ustedes saben es una parte importante del negocio de los gimnasios Ellos lo importante tiene que ver con el número de asistentes máximo Máximo 10 personas por clase Siempre y cuando haya una distancia de 15 metros cuadrados por persona Que es un cálculo que se ha hecho Que nos permite que haya sana distancia entre las personas Y minimizar los riesgos de contagio Yo creo que sí hay que estar Pero necesitamos entrar desde ahorita Y dejar las escuelas en condiciones Para que cuando regresemos en agosto Ya todos completos Pues no estemos empezando de cero Sino que lleguemos ya el diagnóstico En cuanto al nivel educativo Lo usamos, cómo quedaron Poner la prenda en casa Y dejar las escuelas en condiciones Obviamente ya hay escuelas Sobre todo particulares Y algunas públicas Que han seguido trabajando En ese sentido Entonces nosotros vamos a ser muy respetuosos De la voluntad de los padres de familia Pero también muy cuidadosos Y observantes de que esa voluntad se respete Claro, las opiniones sin embargo Están ciertamente divididas Por lo que hemos podido enterarnos Pues sí, sí, están divididas Pero precisamente por eso nosotros salimos Porque ante tanta opinión Que existía en torno al regreso a clases Lo único que se estaba generando Era un tema de incertidumbre y confusión Y hasta cierto punto de miedo Entre los padres de familia Porque no opinaba quien tenía que opinar Y teníamos que salir los propios padres de familia A ejercer ese derecho de opinar Porque son nuestros hijos los que van a regresar a clases Y los que nos darán incluso el parámetro Para ver qué es lo que realmente está sucediendo Nosotros pedimos Sí regresamos a clases Pero tiene que estar vacunado Todo el personal de las instituciones educativas Maestros Personal administrativo Y personal de apoyo Hay que recordar que nuestras casillas El sistema mexicano tiene un gran Entre otros un gran mérito El de colocar muchas casillas Estamos hablando de que serán Más de 162.600 casillas Que se van a ubicar Alrededor de todo el país Y eso nos permite tener Un número limitado de electores Acuérdate que es no más de 750 Pero hay casillas que tienen 300 electores 400 electores Según el listado nominal Y eso nos permite Extendernos a lo largo De toda la jornada Que inicia a las 8 Y termina hasta las 6 de la tarde Sin mayor problema Entonces No lo retrasa de manera significativa Según la evidencia empírica Que nos arroja Tanto Puebla como Hidalgo Donde la participación También fue muy importante ¿Qué pasa con aquellas personas Que por cualquier razón Están fuera de su distrito De su domicilio Etcétera ¿Va a haber casillas especiales? ¿En qué casos aplica Utilizar estas casillas especiales? Si es que va a haber Fíjate que las casillas especiales Son excepcionales Si me permites así decirlo Son excepcionales Porque son para electores en tránsito Aquellas personas que Por motivos de trabajo Por motivos de salud Por alguna razón poderosa Tienen que estar fuera De la sección donde residen Incluso del municipio Donde residen Y bueno Ahí pueden acceder A las casillas especiales Las casillas tendrán Un número de mil boletas Que es el número limitado Justo por la propia normatividad En la materia Mil boletas Y bueno Ahí Eso nos permitirá Recibir A las y los electores En tránsito Pero la recomendación General Pepe Es que Vayas a tu silla Porque ahí están tus boletas Esperándote Mira Ha sido muy conflictivo En el sentido más dramático Del término No podemos dejar De recordar La sangre que ha corrido En el proceso electoral Que ha habido Asesinatos De candidatos De candidatas Que buscaban El respaldo De los electores Y que no pudieron llegar Hasta el día de la elección Porque fueron Asesinados Por el crimen organizado Yo creo que ese dato Lo debemos nosotros Registrar Como algo Que no puede ser Normal En un país democrático Y luego Por el otro lado Coincido contigo Ha habido Mucha rigosidad Ha habido Pues una Una actitud Muy beligerante Del presidente De la república Empujando Las reglas electorales Me parece Que a su límite Y en ese sentido Pues supongo Que también El proceso Se extenderá Después Con reclamos Judiciales Después de la jornada Electoral Pero esperemos Que todo Finalmente Se reconduzca Por vías Institucionales Y que tengamos Una renovación De los poderes Federales Y locales En todo orden El ambiente político Y el ambiente económico ¿Tú crees que va a ser Influido por el resultado Electoral? ¿La confianza Institucional Está en riesgo? ¿Qué esperas El día siguiente De la elección? Mira Yo creo Que Pues que lo que Podremos ver Al día siguiente Es la Pues la renovación De la pluralidad En el país Del pluralismo Un mexicano Quería una respuesta No le dieron Una respuesta De Ate ti Contigo Le dieron Una respuesta De que yo soy Así En todas partes Del mundo Y lo voy a seguir Siendo Por la única razón Que un imperio Puede hacer Lo que hace Porque puede Y porque quiere Y por si eso No fuera suficiente En el catálogo De los desfiguros En materia internacional Ahora tenemos Este pleito Entre el secretario De la OEA Que bueno No es el que empieza El pleito Es precisamente El secretario mexicano De las Naciones Exteriores El señor Ebrard A quien de seguro Le pasó Lo que a Aquel Can de la tía Cleta En cuanto ladró Le pegaron Un palo Ahí En lo que se usa Para comer La respuesta De Almagro Fue Formidable En términos De cómo se contesta Diplomáticamente En una polémica Y la actitud De Marcelo Ebrard Ha sido Verdaderamente Muy lamentable Porque todo este asunto Lo viene arrastrando Por las similitudes Del gobierno Al que sirve Con La República Bolivariana De Venezuela Y con Su amigo Del alma El señor Evo Morales A quien ya Recordamos Cómo recibió Palpándole Sus cachetitos Ahí En la plataforma Del aeropuerto De la Ciudad De México Cuando Fue Echado Del gobierno De Bolivia En un intento Reeleccionista Fallino Ik No Echado DeSo Gracias.